Bienvenido a DN Deportes. La selección peruana tiene un líder y que además se estrenó como capitán en el encuentro de Perú vs Bolivia y su nombre es Cristian Cueva. Eso se vio reflejado en el gol de Luis Iberico, quien recibió un exquisito pase de Aladino para poner el 1-0 sobre Bolivia en el Estadio Monumental de la UNSA. Genial asistencia de Cristian Cueva y gol de Luis Iberico. De mi tierra y de mi raza de mi gente, aquí señores, a los pies de Volcana.